Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua demandaron este miércoles la realización de reformas electorales y elecciones libres a través de una carta pastoral en ocasión del inicio de la cuaresma. Los prelados reiteraron que como pastores se unen a la aspiración de los nicaragüenses sobre la necesidad de reformas electorales que garanticen un proceso de elecciones libres y transparentes en Nicaragua. En el mensaje público los jerarcas de la Iglesia Católica exhortan a que en este año electoral se supere todo tipo de confrontación, descalificación y acciones que vayan en contra de un ejercicio cívico y democrático, y exhortaron a deponer actitudes de poder e individualismo haciendo caminos de conversión por el bien común. Los opositores y aspirantes a la candidatura presidencial Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena firmaron este miércoles un documento denominado Unidad Nicaragua I, en el que se comprometen a someterse a un proceso de selección de candidatos para las elecciones generales de noviembre próximo. Los firmantes además se comprometieron a prepararse desde ahora para afrontar las próximas elecciones y ganarlas dependiendo de las condiciones imperantes en la víspera del proceso electoral, en particular las condiciones habilitantes y las reformas electorales necesarias para que sean comicios competitivos y transparentes. Esta iniciativa es promovida por la organización civil Hagamos Democracia y diferentes organizaciones de exiliados en Costa Rica. Un grupo de personalidades que han ocupado altos cargos en la administración pública y privada de países centroamericanos presentaron este miércoles una declaración al gobierno de Estados Unidos, al que exhortaron a ampliar y fortalecer la propuesta estadounidense relacionada a la región centroamericana con el fin de que sea más incluyente. La nueva administración del presidente Joe Biden anunció en su programa de gobierno la creación de una comisión regional para investigar y castigar la corrupción en Centroamérica, pero se refiere primordialmente a Honduras, Guatemala y El Salvador. Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, Manuel Orozco, director del Centro de Migración y Estabilización Económica y Cristiana Chamorro, entre otros centroamericanos, pidieron ampliar la mirada hacia Nicaragua, sometido al régimen de Ortega, que la misma administración de Biden advirtió días atrás que se encamina hacia una dictadura. What can the international community and the United States do in this contest? The struggle of Nicaragua cannot be isolated from the implications to the region and must be addressed in the context of the sustainable regional development model that this group is proposing today. So, a strong advocacy for democracy and a long-term stability dealing with the overall international threat should be important. And in the specific case of Nicaragua, the OAS stand is the right message to support as a baseline. En menos de 15 días, la Dirección General de Migración y Extranjería negó el ingreso a Nicaragua a dos frailes franciscanos de origen salvadoreño, que tenían años de residir en el país y de cumplir aquí su servicio sacerdotal. Los frailes bloqueados son Fabián Mejía y José Lemos Aguilar. Un agente de migración dijo a uno de los sacerdotes que no podían ingresar porque se habían metido en política. Al otro sacerdote no le dieron explicaciones. El rechazo a los frailes ocurre mientras Migración también ha citado a decenas de residentes extranjeros, a quienes les ha limitado o reducido la vigencia de su carnet de residencia en Nicaragua. José Lemos Aguilar brindó sus declaraciones a Confidencial. En el tiempo del levantamiento popular que hubo, y como todos los religiosos sacerdotes, pues estuvimos cerca del pueblo, ¿verdad? No necesariamente estábamos haciendo política, sino que teníamos una fuerza moral que se necesitaba en ese momento. No sé ahora cuál fue exactamente la razón. Tal vez podría ser algo también el hecho de que yo estaba trabajando en la diócesis de Matagalpa. Y siempre, pues, por ahí en la diócesis, pues ha habido alguna dificultad, ¿verdad? Porque la posición que tiene la diócesis es muy, es crítica, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, todos también teníamos esta visión, ¿verdad? No de criticar al gobierno, sino de la injusticia y de todas las violaciones de los derechos de las personas. Pues eso, pues, es parte de nuestra misión también, denunciar el mal. La Cancillería de Colombia envió al régimen de Daniel Ortega una protesta por la creación de una reserva en el Mar Caribe. Según el gobierno de Bogotá, Nicaragua está incluyendo porciones del Mar Caribe como si fueran parte de su territorio. El 28 de enero, el régimen orteguista creó la Reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense, con una extensión de 44.157 kilómetros cuadrados, que es más del doble de la extensión de la Reserva de Bozahuas. Colombia rechaza que, bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del Mar Caribe como si fueran parte de su territorio, expresó la Cancillería de Colombia en un comunicado divulgado este martes. Colombia y Nicaragua están enfrentados en la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre la delimitación de la plataforma continental en el Mar Caribe. No te perdás del periodismo independiente de Confidencial y esta semana con Carlos Fernando Chamorro en Radio Corporación y Spotify. Las noticias de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía en el noticiero 12 en punto. El análisis y los comentarios de la información todos los jueves a las 11 de la mañana en una edición especial con los periodistas de confidencial y esta semana.